Debajo de esta finca de labor estaría situada la ciudad romana de Caraca. Los restos observados con el georadar coinciden con las descripciones antiguas. Especialmente por Anónimo de Arravena. Anónimo de Arravena sitúa la ciudad de Caraca en la vía que une con Plutón con Cartagonova y que está situada justo entre Segobriga y Plutón. Hasta 40 centímetros de la tierra ahora mismo ya se empezarían a encontrar construcciones. Y al final ha salido toda la ciudad en hectárea que se ha hecho el georadar porque en total la ciudad tendría unas 12 hectáreas. Debajo de la ermita de la muela del siglo XVI se supone estaría un antiguo templo. Pero se presupone que sí que podría haber un templo porque es muy común que en el imaginario colectivo de las poblaciones que quedasen aquí en esta zona construyesen donde estaba ubicado un templo, construyesen el templo para su nueva edad. Caraca estaría situada en un lugar estratégico y a orillas del río Tajo. Los vecinos siempre han sabido que en la zona había restos arqueológicos. Yo me encontré aquí vasijas y cosas que entonces las rompías o las ponías para romper. Incluso aquí dormía yo, esta con el ganado, entonces de mis abuelos y mi tatarabuelo te contaban cosas de que hay un barranco, el barranco, el tesoro que está aquí, que hay una cueva que cruza el río. Va a venir muy bien porque es un pueblo muy pequeño y cuanto más gente venga, pues mucho mejor para todo. Las excavaciones arqueológicas podrían comenzar el próximo verano. Está cerca de otros parques arqueológicos como Segobriga, Zorita de los Canes con Recópolis, pues están muy cerca relativamente, cerca a 20 kilómetros de Recópolis, 40 Segobriga. En un futuro se espera que Caraca tenga un yacimiento arqueológico estable y un centro de interpretación.